Hola a todos, hoy en Lo Dijo Junior Muñiz, varias notas policiacas gracias a la página de Shadow News en Facebook, pendiente a lo que tenemos para ustedes ahora mismo, en Lo Dijo Junior Muñiz. Saludos amigos, bienvenidos a Efe Radio, radio en tu red social. Hoy en Lo Dijo Junior Muñiz, vamos con las siguientes informaciones en directo. Señoras y señores, agentes de la Guardia Costanera incautaron cocaína valorada en 20 millones de dólares. La tripulación de la Guardia Costanera descargó cerca de 20 millones de dólares en cocaína incautada en la base de la Guardia Costanera en San Juan. Esto ocurrió el pasado martes 20 de abril, o sea, ayer, tras una intercepción o interceptación de una embarcación sospechosa de contrabando de drogas a unas 45 millas náuticas a el norte de Aguadilla. La tripulación de la Patrulla de Fronteras y Aduanas y Protección de Fronteras del Caribe detectaron una embarcación el pasado sábado con tres personas a bordo sospechosas de tráfico de drogas. Los tres sospechosos son dos hombres y una mujer procedentes de la República Dominicana. Ellos se enfrentan a acusaciones federales por cargos criminales de tráfico de drogas. Por otro lado, señoras y señores, arrestan al sujeto que maltrató a una ancianita en Sabana Grande. Hay que ser bien, bien cobarde para agredir a una ancianita. Esto es increíble. Vamos a la información. Arrestan a este sujeto que maltrató a una ancianita en Sabana Grande durante el día de ayer, día 20 de abril, en horas de la tarde. Personal ha escrito a arrestos especiales supervisados por el targento Jason Reyes del 6 de Mayagüez. Diligenciaron una orden de arresto contra el señor Freddy Nazario Váez, de 61 años, residente allí mismo, en Sabana Grande. La orden fue expedida el día 15 de abril por la jueza María del Pilar Vázquez, por violación al artículo 127B. Se trata de maltrato a personas de edad avanzada con una fianza de 75 mil dólares, que fue diligenciada por el juez Luis Vélez, quien ordenó su ingreso en la cárcel regional de Bayamón. El agente Roberto Martínez se hizo cargo de la investigación. Los hechos se remontan a el 14 de abril, en una finca propiedad de La Perjudicada. Además, se informó que Nazario Váez posee récord criminal por delitos similares. O sea, que no es la primera vez que este charlatán, este individuo, este mozarbete, comete este tipo de hazaña contra una persona mayor de edad. Eso llora ante los ojos de Dios, señoras y señores. Vamos inmediatamente con la próxima información. Cundidos de COVID, personas que fueron a una jugada de gallos sobre 60 casos confirmados tras una jugada de gallos en Utuado. Así lo confirmó el alcalde que solicitará al gobierno que cierre el establecimiento. El alcalde de Utuado, Jorge Jorgito Pérez, confirmó en el día de hoy un brote de COVID en la gallera lautuadeña de su municipio. Dijo el alcalde, tenemos sobre 60 casos de COVID en Utuado y en el rastreo nos hemos percatado que estas personas se contagiaron haciendo unas jugadas de gallos en una gallera de Utuado en la cual se contagiaron muchísimas personas. Dijo el alcalde, mencionó que estará peticionando al gobierno central para que cierren el establecimiento. Cundidos de COVID-19 luego de jugar gallos en Utuado. Un joven, el cadáver de un hombre, fue encontrado en el área del lago Vega de Yauco. El cadáver baleado de un joven fue hallado a eso de las 8 y 45. De la mañana del miércoles, cerca del puente del lago Lucchetti o lago Vega en el barrio Algarrobo, donde hace poco más de una semana fue encontrado el cuerpo sin vida del joven Luis Manuel Bengochea Santiago, quien fue reportado como desaparecido el 5 de abril. Las autoridades realizaban gestiones para corroborar si el oxiso es Pedro Miguel Díaz, de 29 años, quien fue reportado anoche como desaparecido. Esto es Efe Radio, radio en tu red social. Soy Junior Muñiz. Síganos en las redes sociales gracias a The Shadow News. El amigo Gicaldo, The Shadow News, tremendo trabajo. Seguimos informando. Con el auspicio de Café Bakery, en Yauco, 787-856-8289. El desvío número 1, detrás del Yauco Stadium, en Yauco, 856-2215. M&M Auto Service, en Yauco, 787-267-3136. El desvío número 2, carretera 116, en Lajas, 787-827-8422. Gemelos Auto Park, en Cuatro Calles, Yauco, 787-913-0000. Yauco Stadium, en Cuatro Calles, 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 en Cuatro Calles,